Yo ¿Cómo le explico yo Que soy culpable yo Y estoy arrepentido? Yo ¿Cómo la admiro yo? ¿Cómo le digo yo Que traición es su vida? No sé ¿Cómo es que yo la engañé? Si estaba enamorado Yo no sé cómo fue Llámala 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 Quiero decirle de frente Que me perdone hoy Llámala Llámala Sé que no soy tan maduro Y hoy me muero de amor Yo Yo Que por un día yo No fui sincero Y hoy Me encuentro tan perdido Yo Que cometí ese error Pagaré con dolor Me iré muriendo en vida No sé No sé No sé ¿Cómo es que yo la engañé? Si estaba enamorado Yo no sé cómo fue Llámala 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 Quiero decirle de frente Que me perdone hoy Llámala, llámala Sé que no soy tan maduro Y hoy me muero de amor Llámala, llámala Quiero decirle de frente Que me perdone hoy Llámala, llámala Sé que no soy tan maduro Y hoy me muero de amor Llámala, llámala